CapFest 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 Lo he dicho, tuve un... que estuvimos jugando como 20 minutos hace tiempo en cooperativo y yo era bastante malo porque no lo había tocado nunca así que se puede considerar 99% mi primera partida, pues porque no lo que si que he visto es a mucha gente jugar así que no me va a sorprender prácticamente ningún como un... osea me van a sorprender fases de bosses porque obviamente no me lo sé de memoria pero he visto a PowerBuzzin a jugar he visto a streamers jugar y demás vamos a ver esto SuperCableWay35, muy buenas loco era esa una vez un lugar mágico llamado Isla Trintero en el que vivían dos hermanos llamados Catfuckhead y Mugman llevaron una vida tranquila y despreocupada bajo la trita mirada del anciano Tetera un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las avertencias del anciano Tetera acabaron llegando a un mal barrio uuuh ya los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las avertencias del anciano Tetera acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo vamos a ver a Jake Catfuckhead y Mugman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados por todas las cafeteras exclamó el rey Dados el ruin director del casino estos muchachos no van a perder nunca osea están todo full racha que buena racha Cartagena recién llegado los hermanos se quedaron un poco abiertos que era el mismísimo diablo el propietario del casino que os parece si subimos la apuesta sugiero con una gran sorpresa vamos a apostar aquí con el diablo va a salir mal me van a hacer una tirada mas y todo el botín del casino será vuestro a saber el diablo no obstante si perdéis me quedaré con vuestros almas algo pinta mal pero van a apostar seguro te quedas con todo el casino vale y tiene el símbolo del Dora en los ojos este esta ya bueno esto es Kafka porque Mukman esta en plan ufff nos estamos jugando el alma Kafka cegado por el dinero fácil le asintió y agarró los dados para lanzarlos madre mía Kafka no gritó Mukman osea Mukman era mas consciente que Kafka de hecho lo pone ahí consciente del peligro pero ya era demasiado tarde se jugó el alma de sus hermanos sin ni siquiera consultarse ojos de serpiente rió el diablo dando patas al suelo habéis perdido los hermanos están plegando de miedo mientras se cernía sobre ellos bueno hablemos de sus almas a mi igual estoy suplicando los hermanos suplicaron por su vida hay que darle alguna otra forma de compensarle murmuró Mukman si por por favor señor añadió Kafka hmm podría ser si respondió el diablo mientras estrella el pergamino un pergamino tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga os perdonare si me traeis sus almas como al no sueler par de tapas ojalá vamos a ser los cobradores aquí del diablo venga en marcha grito el diablo echándolos a patadas sin ningún tipo de compasión tenéis esta mañana media noche para capturar todas esas almas si no lo hacéis me quedaré con las vuestras son somos los los cobradores del diablo a todo extorsionados Capgev y Mukman culpa del Capgev todo esto pero bueno Capgev y Mukman están terriblemente asustados y surgieron tan rápido como pudieron vamos a jadeo Capgev tenemos que encontrar al anciano Tetera él sabrá que hacer y ahora leo el chat vaya leones que os habéis metido muchachos se que no queréis ser los peores del diablo pero si os negáis no quiero ni imaginarme vuestro estilo por ahora no os queda otra que seguir en la corriente conseguid dos contratos más vale que os preparéis para hacer cosas desagradables vuestros amigos deudores no serán precisamente muy amistosos cuando les plantéis cara de hecho lo más probable es que se transformen en bestias terribles tomad esta poción para que no os den una tunda ok os otorgaré unas habilidades mágicas asombrosas y ahora id a mi escritorio y usad el tintero místico preparad bien preparad bien preparad bien como no sé leer que os esperan un buen porrón de combates ok esa ha sido la intro ah vamos a hacer el tutorial entonces vamos a hacer el tutorial vale parece un un folio de papel así agacharse no sé nada demasiado complicado para saltar con la A toca para un salto corto y mantén por un salto largo osea salto corto y salto largo no se ha notado mucho pero si que se nota acelerón para osea un dash aquí no llegaremos con un salto largo pero si hacemos salto largo más dash si que llegamos esquira con rapidez en el suro o en el aire sirve para agibar descenso de plataformas descender de determinadas plataformas disparar o mantenerlo pulsado nice fijar a mantén pulsado oh esto es para apuntar desde una posición inmóvil esto si que no lo sabía así que si hacemos así desde aquí le damos a eso nice vale golpe de parada esto es importante pulsa el salto cuando estés en el aire para interactuar o anular los objetos de color rosa esto aumentará el indicador de super osea lo hacemos así y podríamos haberlo cambiado con los demás cuando se eso es cuando volvieran resucitar tenemos que hacer lo mismo pero en el corazón resucitar lo tiene en el pecho resucitar reviva a un a tu amigo muerto para el modo de jugador para revivir a tu punter ataque ex un ataque mejorado para que necesites una carta en el indicador del super si miramos justo aquí donde esta mi dedo pone hp3 que es nuestra vida tenemos 3 golpes y hay 5 cartas eso quiere decir que vais a ver ahora tenemos 4 cartas 3 cartas luego cuando tengamos mas adelante que esto me lo he spoileado ataques especiales cuando tengamos todas las cartas pues las gastaremos todas a la vez o algo así no recuerdo bien pero bueno cada vez que tengamos una carta podemos hacer un ataque super de estos monedas recoge monedas para comprar los objetos en la tindock van a ser importantes entonces y final tutorial así que eh vamos a salir y vamos a ver con esta primera misión voy a ser bastante malillo pero bueno es lo que hay vale vamos a hablar con el tomate esto o lo que sea esto hola muchachos parece que os habéis metido en un buen lío eh bueno yo antes era igual siempre me estaba metiendo en problemas corriendo, saltando, disparando pero ahora prefiero dedicarme a dar paseitos e ir al cine pero bueno dejad que os eche una mano tomad esto he pagado tres monedas tres monedas tres monedas que voy a poder comprar disparos y cosas en la tienda tenemos aquí a ver pánico botánico mmm puedo seleccionar fácil a normal ah primera vez y soy malísimo pero lo voy a seleccionar todo normal supongo ah vale y tenemos esa misión o esta de aquí pero antes voy a ir a la tienda fue esta o funesta esto es el ralangán corre y dispara y lo de abajo lo que queda creo que era misión contra boss vamos a ir primero a la tienda empurio de corteza vamos a entrar vamos a ir primero a la tienda huelco sé que el disparo de expansión lo voy a utilizar mucho así que creo que es el que voy a pillar pero el rastreador también estaría todo guapo y la bomba de humo es súper vital también voy a pillar primero el disparo de expansión entonces vamos a ir primero por ejemplo a esta vamos a hacer el nivel de run no vamos a ir primero al de run and gun vamos a hacer un boss y luego vuelvo a tirar una ruleta random así que vamos a prender esto foresta funesta let's go ya son 4 monedas yo diría que había como 3 por 1 what vale tengo que hacer esto rápido estoy jilipollas yo creo que ya ha avanzado ahí y me lo pasaba soy muy mal pero bueno que no sé vamos a hacerlo ahora ya si quiero ver mi creo que es más es más que es más que es más por el que es más es más Es que no te han obligado a tener que masear para disparar automático Con solo pulsar se dispara Y eso es la polla porque Yo soy malísimo maseando Soy muy malo maseando Así que agradezco que no me hayan hecho tener que Joder Estoy fallando el parque Agradezco que no me hagan tener que masear Me dejaría Me dejaría la puta mano jugando esto Vale, nice Están me quedando en vidas Nice Se me había olvidado el juego esto No voy a pegar nada siguiendo, por favor No, hijo de puta Se va a levantar el cuello esto ¿Vale? Esto desde arriba supongo que mejor O no Vale, ya está, ¿no? Vale, era bastante fácil y tal la primera pantalla Pero bueno, tengo que afinar ahí un poco Ir pillando Supongo que he tardado de la hostia Pero bueno ¿Cuánto me pregunta sobre los puntos del canal? Sí, dime, hasta que quiera Porque mantenía unos cinco monedas Había cinco monedas Había cinco monedas Habilidad, dos estrellas Nota máxima B Bueno, pues supongo que me dan B Porque no he hecho las paradas No he hecho los parries Se me había olvidado que hacer los parries Luego da nota al final Y los PS por haber perdido un punto No me dan la nota máxima Pero bueno Para el siguiente de Run and Gun Ya sé que Tengo que hacer los parries Y que tengo que hacerlo rápido Sin perder vida Y sin nada ¡Suscríbete al canal!